de la presentación de un informe de gestión sobre lo que hemos logrado estos cinco años de la administración del presidente Horacio Cartes. Más que nada, sin lugar a dudas, nosotros está a la vista, podemos decir que nuestras obras se pueden ver, se pueden tocar, están distribuidas por todo el país, en el caso de las obras viales, en el caso del transporte tenemos un gran impacto sobre el área metropolitana de Asunción. Quiero arrancar con un video que hicimos sobre la gestión y luego quiero quiero que hablen los verdaderos protagonistas de esta gran gestión, en primer lugar los viceministros y después algunos directores para que cuenten lo que han hecho en sus diferentes áreas. Más que nada para transmitir ese trabajo en equipo que hemos hecho estos cinco años que ha permitido que podamos hacer una gestión que la gente siente, que la ciudadanía siente, que lo ve, que impacta en la calidad de vida de cientos de miles de compatriotas alrededor del país. Recuperar, se trabajó muy de cerca con el Ministerio de Hacienda y se logró revertir ese proceso para iniciar un proceso de crecimiento. Se implementó el Plan Maestro de Transporte en el año 2013, que tenía un horizonte de 20 años, que fue la hoja de ruta sobre la cual se trabajó todo este tiempo cumpliendo estrictamente lo que decían los objetivos de ese Plan Maestro. Y que también estamos entregando a la nueva Administración un Plan Maestro revisado con horizonte de otros 20 años, en donde está muy claramente establecido el camino a seguir para el desarrollo de la infraestructura a nivel vial en el Paraguay. Vale la pena destacar de que a la fecha la inversión anual está orillando los mil millones de dólares. Eso entre los tres modelos de presupuesto que tenemos. Uno, el presupuesto vigente, o los cuatro, perdón, la APP, la ley 5074 y la concesión de obra, que es el contrato de Tapepona. Realmente el salto ha sido muy grande. A mí me gustaría destacar, ya creo que en el video han visto los números, la cantidad de rutas asfaltadas, los puentes, que fueron un desafío muy importante, considerando que esa dificultad de contar con puentes de madera en estado ruinoso hacía imposible el acceso a las comunidades. Hoy creo que hemos dado un paso muy importante con relación a ese tema también. Y por sobre todas las cosas, dejar un banco de datos de proyectos que no recibimos en el inicio de la gestión, un financiamiento de más de 1.500 millones de dólares contratados, que también no teníamos en el inicio de la gestión. Es decir, estamos dejando una casa en orden, estamos dejando un legado de institucionalidad.